Enseñar a bailar, el ritmo que te traigo, desnuevo para ti Enseñar a bailar, levantando las manos, moviendo la cintura Ese ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, desnuevo la cintura Moviendo la cintura Como mi ritmo es así Ese ritmo nuevo que traigo para ti Enseñar a bailar, levantando las manos, moviendo la cintura Así que muchas sigas, con movimientos sensibles Ese ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así Moviendo la cintura, así, así, con movimientos sensibles Ese ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así Moviendo la cintura, así, así, con movimientos sensibles Ese ritmo nuevo que traigo para ti ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos arriba! Juntos, juntos, quiero bailar juntos Juntos, juntos, quiero bailar juntos Juntos, juntos, quiero bailar juntos Quiero bailar juntos, yo te doy amor Me enseñaré a bailar El ritmo que te traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailar levantando las manos Moviendo las cinturas Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo las cinturas Los movimientos en ti Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así Te enseñaré a bailar levantando las manos Así, así Moviendo las cinturas Así, así Con movimientos en ti Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo las cinturas Así, así Con movimientos en ti Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo las cinturas Así, así Con movimientos en ti Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así ¡Esa palabra es arriba! ¡Feliz cumpleaños en ti! ¡Feliz cumpleaños en ti! ¡Feliz cumpleaños en ti! ¡Feliz cumpleaños en ti! Este ritmo nuevo que traigo para ti